Gracias por dejarme confesar El privilegio de amarte y este amor que ya me quema Gracias por desatar las cadenas y el sentimiento condena Porque ahora puedo amarte Grito con fuerza desesperada que ya no me importa nada Solo quiero estar contigo Vivo la realidad de quererte Y que siempre estés conmigo ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? ¿Cómo no te voy a amar si me haces tan feliz? Si te no puedo vivir Ni un instante Y es que siento que así para amarte ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? ¿Cómo no te voy a amar si me haces tan feliz? Sin ti no puedo vivir Ni un instante Y es que siento que nací Para amarte Nunca imaginé que quererte Sé que saboreaste la suerte de algún mundo ya perdido Miras como yo voy y miro Que me arrastran los sentidos De que esto siempre queda Deja que esta eterna primavera Me lleve de mil maneras A través de tu destino Vivo plenamente los instantes Del sabor que tú me dejas ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? ¿Cómo no te voy a amar si me haces tan feliz? Si te no puedo vivir Si te no puedo vivir Ni un instante Y es que siento que así para amarte ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? ¿Cómo no te voy a amar si me haces tan feliz? ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? Amarte ¿Cómo no te voy a amar si eres todo para mí? ¡Eee ! ¡Eee Me y Gracias.